Jorge Alcides Fernández Sierra, integrante de la Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía de Córdoba, murió después de que fuera arrollado por un vehículo cuando adelantaban un puesto de control en la vía Arboletes-Montería hacia las 11 de la noche del miércoles. Según explicó la policía en una comunicación, un camión de carga que se movilizaba desde la ciudad de Montería y era conducido por una persona que al parecer tuvo un microsueño, no logró esquivar la señalización y ocasionó el choque contra el puesto de control donde resulta lesionado el patrullero. Tras el siniestro vial, Jorge Alcides Fernández fue llevado a un hospital de Arboletes, Antioquia, sin embargo allí se convirtió en víctima fatal por la gravedad de sus heridas. Las autoridades confirmaron que el conductor que ocasionó el accidente fue puesto a disposición de la Fiscalía Seccional de Montería. El patrullero que resultó muerto llevaba más de 13 años en la institución y había trabajado en el tránsito y transporte del departamento de Caldas y Córdoba.